Tengo un kiosco en la Gran Vía de Barcelona y actualmente la situación que hay del confinamiento Nosotros no estamos obligados a cerrar, pero hay poquita gente, los diarios también salen más delgaditos Los especiales de fin de semana no van a salir, está como está la situación Y nosotros de momento estamos abiertos, estamos como servicio de informativo y ya está Pero no estamos obligados a abrir, si uno quiere abrir no abre tampoco Y hasta ahí la gente pues desanimada como va a estar, pues gente que va, los bancos no atienden tampoco De esto, pues ya, es un poquito que bueno, pues ya está Es que tampoco no sé qué más explicar, si queréis alguna cosa más ya está Pues eso, el ánimo de la gente Bueno, el ánimo de la gente como va a ser, si la gente está encerrada en casa pues está desanimada Claro, y no sabe tampoco lo que va a durar esto ni nada, ¿sabes? O sea que, pues de cara viene una de esto Vale, de cara 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 Gracias.